Esa roca Donde yo me escondo Esa roca Es Jesús No confío En las cosas del mundo Él me guía Con su luz Yo mi fe y esperanzas Las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda Y promete a mi lado Está No hay nada en el mundo Ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa Y segura en la roca Está Esa roca Es mi Cristo Mi fe desvanece Si dejo de verlo Esa roca Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano Me sostendrá Esa roca Esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verlo a él. Esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verlo a él. Esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante pues siempre su mano me sostendrá. Música 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 Música